...porque los niños tienen una susceptibilidad más grande a los medicamentos. Entonces, el trimetoprim se va a usar 10 miligramos kilogramos por día y el sulfametaxazol se va a utilizar 50 miligramos por kilogramos al día, 3 veces al día durante 5 días. Pues en niños, la mucicilina se puede usar 50 miligramos por kilogramos por día, 3 veces al día durante 5 días. La dosis en adultos va a cambiar un poco, va a ser muchísimo mayor y, bueno, primeramente se puede usar 160 miligramos por día, el sulfametaxazol se puede usar 80 miligramos por 2 veces al día durante 5 días. Y la mucicilina se puede usar 500 miligramos 3 veces al día durante 5 días. Bueno, tratamiento farmacológico en caso del cole. Yo creo que ahí esa parte la podemos ya revisar de alguna manera, yo creo que ya. Lo fundamental ahí, ahorita hablamos de especies como conclusiones, es específicamente el tipo de antimicrobianos a utilizar, ¿no es cierto? Que lo vamos a aclarar ahorita al final, una conclusión especial. Terminemos esto, señorita, hablando del uso de los antiharraycos que nos parece importante. Bueno, los antiharraycos cada vez es que no se debe usar en niños, ya que pues la diarrea es un mecanismo fisiológico que tiene el cuerpo para eliminar ciertos agentes que le estén causando daño al cuerpo. Entonces, esto no se debe usar en niños. Se puede, o sea, no se debe, pero se puede utilizar en adultos en casos de muchísimos pues ya. ¿Cuál sería la palabra? En casos extremos, por ejemplo, en el caso que no vaya a viajar y eso se puede utilizar. Los antiharraycos o en casos de diarreas crónicas. Los antiharraycos noicos, pues que son, bueno, la peramida, que es una opioide anticolinérmica. ¿Pues esto es una opioide? ¿Esto también? Codilisis. Sí. La codeina, bueno, la codeina que podemos ver tiene la pérdida electrónica. Pues una característica que tenemos, pues no sé, pero es como todos sabemos, es que van a aumentar el instruimiento. Entonces, pues de cierta forma pueden contribuir a un grupo con la diarrea. El tifenoxilato es, este actúa inhibiendo la motilidad intestinal y los posibles estados o cólicos generados. El N-RT, el bromuro de ilusina, pues la buscapina, la buscapina es el G-S, ayuda a disminuyendo la velocidad o el flujo de líquidos, pues durante la instrucción y todo esto. Fármacos promotores de la absorción. Bueno, algunos de los fármacos pueden ser el subsidizado de bismuto, el caolín y el caopectat. Dice, estos fármacos funcionan balanceando de manera, la manera como el líquido se muere a través de los intestinos y aseguran la absorción en el epitelio intestinal, evitando la pérdida excesiva de líquidos. Estos, además, disminuyen la inflamación, impiden el crecimiento en el estómago y los intestinos de algunas bacterias se pueden causar diarrea. Bueno, los antimétricos son pues los fármacos que disminuyen el vómito. Estos tienen una utilidad más que todo en los pacientes que tienen un vómito profuso y se pueden utilizar para evitar la deshidratación. Dice, estos actúan inhibiendo el impulso o reflejo hemético. Son agotistas de los receptores opamilagricos B2 a nivel medular. Dice, estos estimulan la utilidad del tracto gastrointestinal superior sin estimular las situaciones gástricas, beniares o pancráticas. Esto también van a actuar, pues, disminuyendo ahí. Aumentan el tono y la amplitud de las contracciones gástricas. Estos también relajan el espilónico y el glucólogo de NAD. Entonces, pues, van a hacer, pues, que corran un poquito más el contenido gástrico y van a acelerar el vaciado gástrico. Bueno, los probióticos. Este es el tema, pues, que vimos hace poquito en clase. Los probióticos son estas sustancias que tienen bacterias que ayudan a reconstituir la flora intestinal. Entonces, algo de esas es recta, que es una estabilidad de la glucosa intestinal. El flora gratin, pues, tiene una batalla de la Charomises bovularbi y este ayuda a restablecer el equilibrio del ecosistema intestinal. El bifidolactin, que es el bifidolactin, bifidobacterium lactis, es el que se encuentra principalmente en los niños, pues, pequeños, recién nacidos y, pues, también ayuda a restaurar la flora intestinal. Bueno, pasemos ya, yo creo que, a la parte relacionada con el caso clínico. Sí, la terina, el caso clínico. Doctor, gracias. Señor. Aquí es una cosita.